Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, la novela Marcanen ya se va terminando, supuestamente va a renovar más pronto que tarde con el equipo de Utah Jazz, él todavía no es elegible para renovar, lo es el día 6 de agosto, es decir en 4 días, supuestamente no va a renovar el 6 sino más bien el 7 como para tener en este caso la posibilidad de quedarse con el equipo un año entero sin ningún tipo de inconveniente porque si renova el día 7 de agosto ya no es elegible para ser traspasable esta temporada, entonces a partir de eso supuestamente la situación va por ese lado, a partir de esta situación justamente hay que empezar a hablar de alternativas porque lo de Marcanen como que está parando un poquito el mercado a día de hoy porque los equipos están pensando mucho en él, los equipos que se quieren mover digamos tienen a Marcanen como plan A, B y C, entonces a partir de esto hay que buscar alternativas, hay que buscar otros jugadores que vayan a ser traspasables en esto que queda de agencia libre hasta el principio de la temporada que obviamente después los equipos pueden seguir haciendo movimientos pero ya con el equipo en rodaje es diferente, seguramente cuando llegue la fecha de meta de traspasos tendremos novedades pero los primeros meses de temporada en general son más bien tranquilos, así que justamente ¿cuáles son esas alternativas? vamos a hablar de esto en este video, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y a ver, para empezar vamos a seguir con su posición digamos, jugador medio parecido a Marcanen como para buscar alguna alternativa, bueno Brandon Ingram no es parecido, parecido igual a Marcanen, no, son jugadores un poco distintos capaz, Marcanen juega mejor sin pelota, por ahí Brandon Ingram un poco más explosivo, pero jugadores que realmente pueden anotar y hacer una diferencia en posición de alero, bueno Brandon Ingram claramente que es uno de ellos, Ingram está en el mercado a día de hoy, probablemente nadie dé por Ingram lo que Pelicans pretende por él, porque a Pelicans le gusta mucho Ingram, la realidad igualmente es que a Ingram le queda solamente un año de contrato y eso condiciona un poco la situación, gana 35 millones además Ingram, por lo que hacer un traspaso también es complicado porque hay que llegar a ese monto, y según se rumora Brandon Ingram va a querer contrato máximo la próxima temporada, el contrato máximo de Ingram estamos hablando de 50 millones al año, entonces nadie tampoco le quiere pagar eso, eso claramente hace que el valor de Ingram comercial baje un montón, pero Ingram es un gran jugador realmente, Ingram realmente es muy bueno, 21 puntos por primera temporada pasada, 5,7 asistencia, 5 rebotes, la verdad que tiene una buena temporada, tirando bien, buenos porcentajes desde la línea de tiros libres, en el triple bueno bajó un poquito pero no tiró tan mal tampoco, o sea es un jugador a tener muy pero que muy en cuenta a mi gusto, y para buscar la alternativa creo yo más cercana, en este caso a Lorimar Kanen, es Ingram, claramente que es Ingram por posición, por edad, por características más o menos, pero la verdad que si vos buscas un alero a alguien que bueno puede hacer un poquito de todo, Ingram realmente puede llegar a ser ese jugador, otro alero más buscando alternativas de esta índole, un poquito más barato probablemente Jeremy Grant, Jeremy Grant es otro muy buen jugador también, que te puede dar una mano en todo aspecto, Jeremy Grant es un mejor tirador probablemente de 3 puntos que Ingram, sirve seguramente un poquito más para jugar sin pelota que Ingram, es cierto, dicho esto, no es un muy buen reboteador Jeremy Grant, y eso es un tema, los equipos ven a Jeremy Grant medio con escepticismo, porque si bien a priori es un muy buen defensor también, porque uno contra uno suele defender bastante bien, a veces se pierde un poco y es medio distraído, tiene un contrato más o menos bueno en general para lo que es la NBA de locura del día de hoy, que se paga una barbaridad, él gana 29 millones al año, puede ser un poco mucho la verdad, a alguno le parecerá demasiado, es cierto, pero la verdad para lo que se paga hoy día, y la verdad que es un contrato más o menos acorde, si está un poquito sobrepagado no lo está en demasía tampoco, capaz que 4 o 5 millones sobrepagado puede llegar a estar, pero la verdad que a un jugador de las características de Jeremy Grant se le paga eso, es la realidad, le quedan más o menos 120 o 130 millones por los próximos 4 años, no es un disparate la verdad, así que a partir de eso es un jugador al que se lo puede mirar con muy buenos ojos, según dicen el precio de venta de Grant son dos primeras rondas, ¿alguien está dispuesto a dar dos primeras rondas por Jeremy Grant? no lo sé, probablemente no, pero la verdad que es un jugador a tener muy en cuenta también, eso sí, un poquito más grande en edad que Brandon Ignome, es un jugador que vos sabes que tenés 4 o 5 años, y bueno, después seguramente venga el declive si es que no viene antes, porque ya estamos hablando de un jugador de 30 años ya cumplidos, 30 años y medio, entonces hay que tener un poquito de eso en cuenta también, pero es un jugador que para cualquier equipo al que vaya, le va a dar un salto de calidad inmediato, por otra parte, su compañero de equipo, en forma decimos, otro que también está seguramente que en el mercado, 22,6 puntos, 3,6 rebotes, 5,5 asistencias tirando 38,5% desde el triple y 91,6% de tiros libres, gran tirador en forma decimos, jugador muy explosivo, muy habilidoso, muy inteligente también, eso sí, es de ese típico base que no es muy alto, que no defiende especialmente bien, no hay muchos equipos que estén buscando jugadores de esas características en la NBA a día de hoy, no son jugadores muy deseados por los que los equipos rivales se mueran para ir por ellos, no, la verdad es que no ¿Cuánto puede costar en forma decimos? Bueno, lo mismo que ya en mi gran que yo, un par de primeras rondas, por ahí puede andar creo yo que es un jugador que, bueno, alguien que mete 22,6 puntos al partido, 3,6 rebotes, 5,5 asistencias tirando esos números, esos porcentajes y debe valer, un par de primeras rondas debería valer, me da la sensación pero reitero, o sea, es un jugador que evidentemente casi que ningún equipo está buscando, algún equipo quizás que quiera alguna alternativa joven en el mercado, pero hay que decir que es un jugador de 25 años, o sea, es joven todavía, es muy joven Jeremy Grant, eso sí también hay que decirlo todo, las lesiones han sido una parte medio importante de su carrera también eso es un tema a tener un poquito en cuenta, pero reitero, cualquier equipo que esté buscando juventud, reconstrucción, explosividad o no Alpharnet puede ser un jugador muy interesante para cualquiera de ellos por otra parte, volvemos al tema aleros, Cameron Johnson, otro de los parecidos en este caso a Markkanen, más o menos, no es igual, igual, pero bueno, salvando las distancias un jugador que te puede ayudar bastante como alero, digamos, accesorio, alero de rol, podríamos llegar a decir para un jugador para tener paradito de una esquina por allí, a veces puede generarse su propio tiro no mucho, pero un poco también, buen defensor Cameron Johnson, correcto rebotador dentro de todo la verdad que es un jugador a tener en cuenta también, el año pasado no tuvo de sus mejores, mejores números pero lo hizo bastante bien, igual, en un equipo de Brooklyn, que bueno, fue medio caótico a largo de la temporada pero así todo, 13,4 puntos, 4 contras rebotes, 2 con 4 asistencias, tirando 39% desde el triple es un jugador que obviamente te puede dar mucho, es bastante alto, es bastante rápido para lo alto que es, la verdad Cameron Johnson me parece a mí, y tiene 28 años, está ahí Cameron Johnson creo yo que es el punto medio, el punto medio entre lo que puede ser un Ingram, un Markkanen, que ya es un jugador que han sido All-Star que obviamente son muy muy buenos, un Jeremy Grant que por ahí deja alguna que otra duda más y tiene un salario un poquito más alto en este caso de Cameron Johnson también y un poquito más de juventud que Jeremy Grant, no tanta más, pero un poquito más es como un punto medio, digamos, en precio también, Cameron Johnson puede salir una ronda y algo más o sea, un pique primera ronda y algún jugador joven por Cameron Johnson va, recontra va y tiene un buen contrato la verdad, tiene un buen contrato también Cameron anda a los 20 y algo millones, creo que llega a 24 o 25 millones, algo por el estilo no está mal, no está mal para Cameron Johnson tampoco y reitero, tiene 28 años, esa línea va a tener muy en cuenta yo lo seguiría muy de cerca realmente a Cameron Johnson reitero, algún equipo que esté ahí buscando alguna alternativa con un pique y algún jugador joven medio decente, ya te lo llevas creo yo y podría ser una opción muy interesante muy 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 a tener en cuenta Brooklyn lo tiene ahí, y lo tiene en venta, Brooklyn tiene en venta claramente a Cameron Johnson así que es muy probable realmente que termine saliendo del equipo más pronto que tarde yo no creo que, me sorprendería mucho, mucho que Cameron Johnson termine la temporada con el equipo de Brooklyn Nets me sorprendería una barbaridad realmente así que esperemos a ver qué termina sucediendo pero Cam es un jugador a seguir muy de cerca y su compañero de equipo Fanny Smith es otro claramente, Fanny Smith tampoco seguramente va a terminar la temporada con el equipo de Brooklyn Nets Fanny Smith obviamente más grande de edad, ya tiene 31 años buen contrato para Fanny Smith gana creo que 13, 14 millones este año y el próximo parecido, un poquitito más pero medio parecido es un buen contrato para un jugador de rol, digamos un alero que te puede dar buena anotación buen rebote para la posición en la que juega y su altura, la verdad de 4,7 rebotes por partido no está mal tirando más o menos decente de 3 puntos a veces mejor, a veces peor pero la verdad que haciéndolo más o menos bien y una muy buena defensa evidentemente la verdad que es un jugador a seguir muy de cerca también Fanny Smith es un jugador que me gusta un montón realmente y creo que más de un equipo debería llamar por él a ver si puede hacer algo al respecto Fanny Smith seguramente valga menos todavía de Cam yo creo que Fanny Smith con un pack de segundas rondas capaz que te lo llevas con algún jugador medio joven, medio decente capaz que te lo llevas también sin dar nada de picks arriba digamos si llegas salarialmente más o menos le buscas la vuelta es un jugador que va a salir del equipo más pronto que tarde también y es alguien a tener muy en cuenta me gusta mucho Fanny Smith para cualquier equipo con tender que esté buscando alguna alternativa en el mercado la verdad que Fanny Smith encaja perfecto realmente perfecto y una vuelta al equipo de Dallas Mavericks a mí me gustaría también es muy amigo de Luka para mí encaja perfecto dando por ejemplo el salario de Maxi Clever más el salario de en este caso qué sé yo Powell y una rondita o algo así o algún jugador joven de los que tiene Dallas para mí encaja también en este caso así que me parece un jugador a seguir muy de cerca para cualquier equipo para todos esos que están buscando Clippers, Warriors, Lakers, Dallas si está buscando todavía yo qué sé Miami cualquier equipo medio contendiente que esté buscando alternativas Fanny Smith es perfecto es barato es buen jugador tiene 31 años o sea no es tan grande tampoco y la verdad que puede hacer un poquito de todo y ayudar a cualquier equipo competitivo por otra parte seguimos con los aleros y en este caso hablamos de John Collins otro alero muy decente la verdad que su carrera ha resurgido un poco en el equipo de Utah hay que decirlo todo su carrera en Utah la verdad que ha sido bastante bastante buena ha sido más que decente después de tener un par de años en Atlanta en el que fue un franco descenso realmente porque en Atlanta arrancó muy bien sus primeros años fueron buenísimos pero los últimos dos y especialmente el último fueron realmente malos de Collins es como que hizo así primero y después se cayó se cayó completamente y en Utah como que empezó a levantar un poquito de vuelta lo ha hecho bien me gustó su temporada en Utah realmente 15 puntos para él 8 con 5 rebotes no está nada mal realmente 37% es del triple después de un par de temporadas justamente en la que el triple no le entraba para nada o sea el triple no le entraba a lo más mínimo a Collins esta temporada en Utah ha subido mucho eso ha subido mucho eso y creo que es un jugador que en el lugar indicado porque Utah era medio caos también y jugaba muy mal previo a bueno este año pasado también jugaba bastante mal Utah perdón Atlanta quiero decir Atlanta ha jugado bastante mal los últimos años en Utah que es un equipo que si bien tiene sus carencias obviamente porque el equipo es joven y es el que es juega un poco mejor tiene un entrenador muy centrado Hardy le ha sabido encontrar lugar a Collins lo ha jugado incluso de pivot muchas veces Collins y lo ha hecho bastante bien también con todo eso con todo eso Collins ha sabido hacer resurgir un poco su carrera y lo ha hecho de buena forma para mí Collins es un jugador a tener medio en cuenta un jugador cuyo salario hace un par de temporadas decíamos wow que barbaridad todo lo que firmó es un disparate el salario de Collins claro era altísimo para hace unas temporadas era realmente alto estamos hablando de un jugador que va a ganar ganó 25 millones la temporada pasada venía a ganar 23 o sea salario alto realmente salario alto pero claro es que a día de hoy con las locuras que se pagan en el mercado hablar de 23 24 25 millones ya no es tanto la verdad realmente ya no es tanto entonces claro a partir de eso teniendo en cuenta además que le quedan un par de temporadas por delante nada más y la verdad que no está mal es un jugador a seguir de cerca y que Utah yo creo que por una rondita te lo da una primera ronda creo yo que puede ser el valor de Collins una primera ronda igual no muy buena o capaz que de un equipo no tan bueno puede andar por ahí yo creo que puede andar el valor de Collins y realmente Utah te va a aceptar una oferta medio interesante y Collins es un jugador que te puede aportar puede aportar bastante te da versatilidad te da energía te da un poquito de todo altura un poco también porque es bastante alto mide 2 metros 6 o sea 6.9 es bastante realmente te da rebote te da intensidad como les digo en defensa la verdad que me ha gustado un poco más en la temporada pasada que en Atlanta no defendía muy bien pero en Utah como que se revolvió bastante mejor todavía yo creo que si a Collins lo llevas bien y le das energía y le das ánimo y ganas y está en el lugar indicado para mí puede ser un gran jugador realmente a decir verdad y en Utah lo demostró un poco un poco en un equipo que reitero o sea estaba tanqueando el año pasado le fue como le fue pero lo hizo bien me gustó Collins en este caso y otro jugador interesante que también bueno la temporada de Bruce Brown fue más o menos para arriba y para abajo con traspasos por medio y todo pero que es un gran jugador es Bruce Brown la verdad que Bruce Brown es alguien que también hay que seguir muy de cerca Bruce Brown tiene un año solamente de contrato por delante a raíz de 24 millones de dólares es un montón de dinero yo sé que es un montón de dinero y es difícil por ahí llegar a Bruce Brown con salarios porque claro es un jugador que por ahí está claro que no vale esos 24 millones no es un jugador por el que pagarías 24 millones entonces tenés que encontrar el comprador ideal en este caso Bruce Brown es un jugador a tener muy en cuenta creo yo muy pero que muy en cuenta cualquier equipo que tenga un pick de media ronda no muy bueno tampoco puede ser medio protegido si ustedes quieren puede ser medio protegido pero si tenés un pick de media ronda aunque sea protegido lotería o lo que sea Bruce Brown es un jugador a seguir muy de cerca realmente porque te lo podés quedar y después lo podés renovar en todo caso porque vas a tener los derechos sobre el jugador entonces es un equipo que no tiene muchos pasos a Arial yo sé que estos 24 millones no lo vas a renovar otra vez por 24 millones claro que no pero por ahí lo podés renovar por 10 porque vas a tener los derechos como para renovarlo por esa posición entonces es un jugador a seguir muy de cerca a Bruce Brown el año pasado tuvo una temporada medio caótica la verdad medio para arriba y para abajo arrancó en Indiana después se fue a Toronto la verdad que es difícil de pasar raya y decir lo que fue la temporada de Bruce Brown es complicado hacer un paralelismo o es complicado hacer una comparación o sacar conclusiones de la temporada de Bruce Brown porque bueno fue medio caótica reitero nunca encontró del todo su lugar pero nos quedamos con lo que fue obviamente en Denver que lo hizo de gran manera y nos encontramos con un jugador que claramente puede ser un suplente de lujo para un equipo campeón como fue el equipo de Denver Nuggets en aquel momento y para el equipo que se lo lleve ahora también es un jugador que realmente le puede sacar muchísimo provecho pero otra parte otro de los jugadores más traspasables a la NBA es Moses Modi la verdad algún fanático de Warriors se le va a zafar un tornillo o algo por el estilo pero es la realidad Moudi ha estado en todas en todas las opciones de Warriors últimamente cada vez que se hablaba de que Warriors quería una cosa quería la otra Moses Modi entraba ahí en situación se habla por ejemplo de que Yuta ya querría a Ponciemki por ejemplo con Arkaner Warriors no quiere traspasar a Ponciemki a Kuminga prefieren quedárselo cualquier traspaso que quiera hacer Warriors Moses Modi va a tener que entrar o sea no queda otra lo lamento yo sé que hay muchos fanáticos de Moses Modi por ahí yo soy uno de ellos de hecho a mí me encanta Moses Modi y no entiendo por qué no lo ha usado más a Moses Modi pero justamente esa es otra de las situaciones por las que seguramente Moses Modi pueda salir del equipo porque Kermit no lo usa demasiado entonces vos tenés un joven bastante prometedor tiene 22 años apenas buen defensor promedió 8 puntos el año pasado con 3 rebotes tirando 36% desde el triple nada mal reitero 22 años que además está terminando su contrato y es agente libre restringido pero al que le vas a tener que renovar entonces si Warriors no quiere renovar a Moses Modi que seguramente Modi se va a llevar un contrato medio decente por lo menos lo traspasas funciona así lamentablemente la NBA funciona así o sea si vos tenés un jugador que está para traspasarlo ya y que tiene un cierto valor y que no querés renovar por mucho dinero bueno lo tenés que traspasar es lo que hay y la verdad que Modi es uno de esos jugadores que es traspasable si el núcleo de Warriors va por otro lado si la base de Warriors va a ser con Kuminga con Ponciemki con Wiggs todavía está por allí Jackson Davis es joven también qué sé yo si va por ahí la cuestión Modi es un poquito más descartable me da la sensación teniendo a Steffa obviamente también el perímetro y todo lo que has traído además con contrato un poquito más a largo plazo y la verdad que Modi es un jugador que los equipos pueden ver muy de cerca también y me sorprendería que con alguno de estos jugadores que hemos comentado con un montón de ellos con un montón de ellos realmente y vaya a entrar Modi en la ecuación seguramente que va a entrar si Warriors quiere a Ingram bueno podés meter a Wiggins Moses Modi alguna cosita más por Ingram si Warriors quiere a Jeremy Grant lo mismo Wiggins Moses Modi alguna cosa más por Jeremy Grant si Warriors quiere a Fanny Smith por ejemplo que comentábamos anteriormente que podría ser una opción interesantísima y la verdad que yo creo que dando a Gary Payton segundo y Moses Modi te llevas a Fanny Smith no precisas dar mucho más ni nada más siquiera yo creo que te lo llevas directamente vas por él y te lo van a dar yo creo que esa oferta a Brooklyn le interesaría porque Modi es un jugador muy interesante entonces a partir de eso si Warriors quiere también buscar alternativas que lo vemos que Warriors está en el mercado buscando alternativas y Moses Modi va a tener que salir así que por eso Moses Modi para mi gusto es uno de los jugadores con más chances de ser traspasado más pronto de tarde y más traspasable de esta NBA porque si algún equipo llama por él Warriors te va a atender y si Warriors quiere mejorar Warriors va a ofrecer a Modi quiero decir perdón entonces va por ahí la cuestión básicamente así que Modi muy probablemente salga traspasado también a lo largo de la temporada y si no bueno la renovará veremos que sucede pero es un jugador muy probablemente traspasable de cara a lo que se viene al igual que en Lakers en otro caso D'Angelo Russell también otro jugador que es muy traspasable este obviamente más predecible este obviamente mucho más predecible un D'Angelo que para mi gusto tuvo una muy buena temporada el año pasado la verdad sacando los playoff que si esos 5 partidos Lakers en playoff D'Angelo no lo hizo bien lo hizo bien en un par más o menos pero en general no jugó bien pero la verdad que la temporada regular de D'Angelo fue buena 18 puntos por partidos 6,3 asistencias tirando 41,5 desde el triple o sea fue una muy buena temporada de D'Angelo Russell mucho más tampoco se puede pedir tiene 28 años le queda solamente un año de contrato es un jugador a tener en cuenta el problema con D'Angelo es que bueno pasa algo medio parecido a lo de Anferné no hay tantos equipos que quieran jugar de esas características y para peor D'Angelo para peor D'Angelo no es tan joven como Anferné Anferné todavía los equipos lo pueden ver como algo a futuro como algo a largo plazo porque tiene 25 años D'Angelo ya tiene 28,5 entonces a partir de eso es como que los equipos buenos tampoco están muy convencidos con D'Angelo en ese sentido y tienen dudas la verdad que tienen dudas además D'Angelo es un jugador que ha sido no problemático porque en sus primeros años de carrera sí pero después no es que haya sido problemático él pero ha sido problemático su juego para los equipos que lo han tenido y ha ido de equipo en equipo y en ningún lado logró asentarse del todo la verdad porque de Laker pasa a Brooklyn en Brooklyn parecía que iba a ser carrera la verdad pero bueno ahí pasa lo de Irving Durant termina llegando a Warriors en Warriors no pudo andar bien llega a Minnesota en Minnesota anduvo más o menos llega a Lakers en Lakers anduvo ahí bien para mí pero Lakers siempre lo tienen marcado entonces la realidad es que nunca termina de asentarse del todo y eso los equipos lo ven eso los equipos rivales lo ven y dicen bueno este jugador ¿qué pasa con este jugador que en tantos años de carrera ha pasado por tantos equipos lleva 8 o 9 años de carrera y ha pasado como por 5 o 6 equipos en estos años la Lakers volvió pero ha pasado por un montón de equipos entonces ¿qué es lo que pasa con este jugador que en ningún lado termina de andar? bueno eso los rivales obviamente lo ven y eso hace que su mercado baje un poco pero esto no significa que algún equipo igualmente a lo largo de la temporada pueda interesarse por él porque es un buen tirador es un buen jugador a mi gusto reitero hizo una buena temporada y a algún equipo le podría venir bastante bien a algún equipo le produce un poquito de tiros del perímetro y algo de armado de juego DiAngelo puede ser un jugador interesante la verdad DiAngelo puede ser un jugador interesante que hasta yo creo que ha sido medio injustamente maltratado por Laika porque reitero para mi ha jugado bastante bien la pasada temporada bastante bien a excepción de esos partidos de playoff que nos hizo de la mejor manera es cierto ahí estamos de acuerdo pero en general no lo ha hecho mal así que veremos si a lo largo de la temporada alguien está dispuesto a ir a por DiAngelo y a jugársela un poquito pero Laika lo tiene en el mercado claramente jugadores que están en el mercado DiAngelo pica muy en punta realmente está bien pero que bien arriba y por otra parte hablamos de Zach Lavin obviamente otro que está recontra en el mercado Zach Lavin está 100% en el mercado a día de hoy el problema es que claro nadie lo quiere demasiado a Zach Lavin jugador complicado la verdad jugador complicado de carácter jugador complicado de sus representantes también que ponen presión muchas veces es de Clash Sport y eso a los equipos bueno algunos como que lo miran medio de reojo porque ya ahora mismo está pasando que están poniendo presión un jugador Zach Lavin muy procliva de lesión o sea todo lo que rodea a Zach Lavin es muy dubitativo y es muy curioso pero que es un buen jugador cuando está sano es la realidad es un buen jugador 19.5 puntos promedio de temporada pasada 5.2 rebotes 3.9 asistencia o sea no está nada mal para ver si una de las peores temporadas de la carrera de Zach Lavin y haber jugado solamente algunos partidos y muchas lesiones de por medio no está mal pero claro las lesiones que tiene especialmente y eso sumado al alto contrato que tiene además es como que es una suma perfecta para que la verdad sea un jugador medio intraspasable realmente es un jugador medio intraspasable así que veremos que sucede con el de aquí en más Zach Lavin estaba ganando esta pasada temporada fíjense ustedes a ver si encontramos por aquí el tema salarial por aquí lo tenemos estaba ganando 40 millones de dólares o sea es un montón de dinero le quedan 3 años más de contrato que todavía es bastante yo creo que la idea para Chicago debe ser poner a Zach Lavin en el mercado ver si alguien lo quiere seguramente nadie lo quiera entonces como nadie lo va a querer ponerlo a jugar un poco que la gente se acuerde de que Zach Lavin es un buen jugador que tenga minutos que ande bien que no se lesione mucho a lo largo de la temporada y a ver si con un poco de suerte en febrero teniendo en cuenta que ya nada más te van a quedar dos años y medio de contrato de Zach Lavin o sea lo que queda el puchito del año en este caso próximo tipo la temporada marzo-abril y los playoff eso te va a quedar y dos años más no es tanto al fin y al cabo no es tan tóxico a final de cuentas entonces a ver si ahí alguien agarra a ver si ahí alguien se la juegue y se lleva a Lavin es poco probable igualmente yo creo que para un eventual traspaso de Zach Lavin probablemente haya que esperar a la otra agencia libre ahí sí va a ser más viable si Lavin tiene una temporada medio decente capaz que alguien lo ve medio bien como pasó con Bradley Bill por ejemplo que bueno Phoenix se la jugó un poco capaz que alguien se la juegue así pero de momento pareciera complicado que Zach Lavin vaya a salir de Chicago porque de momento reitero nadie pareciera quererlo así que bueno estos son a mi gusto los jugadores más traspasables de la NBA a día de hoy el top 10 de jugadores más traspasables reitero no lo hice en ningún ranking específico simplemente fue todo medio random y armando tratando de juntar medio por posición medio por equipo una cosa u otra pero la verdad que estos son para mi los 10 jugadores más traspasables de cara a lo que se viene si me olvidé de alguno y ustedes quieren incluirlo me lo dejan por allí abajo en los comentarios y lo charlamos un poquito si les gustó el video como siempre saben like, solución, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos